¿Por qué a Robertico yo le digo jefe y a Santiago Matías yo le digo compañero de trabajo? Nabil tiene rato queriendo faranduliar a usted, usted no fue llamado a esta conversación, bro. Si el lunes 11 tú no pisas a los foques radio a las 8 y 50 pm, te retiro mi amistad por año, te higualé a mí sin tú haberte lo ganado. ¿Por qué el doctor Natra ya no quiere volver a los foques? ¿Por qué el doctor Natra ya no quiere saber del edificio rojo? ¿Por qué el doctor Natra está faltando tanto al programa? A pesar de que es un pilar del programa, a pesar de que es un socio del programa, a pesar de que inició desde cero con Santiago Matías este proyecto. Yo quisiera decirle algo serio, yo quisiera decirle no, este es un problema serio señor y el doctor Natra tiene toda la razón o a los foques él tiene toda la razón, pero no. La razón por la que ellos se van a dividir ahora mismo es un disparate, parece más pleito de marido y mujer que de socios. La razón es por un grupo de WhatsApp. Te voy a poner al mismo doctor Natra para que te explique lo que le está pasando a él. Pónganse claro que yo conozco las estrategias y los movimientos que se hacen en ese edificio cuando quieren. A Topo le hicieron delante de mí, lo voy a decir ahora mismo. A Topo le hicieron otro grupo para no sacarlo del grupo donde él estaba para que no hiciera un escándalo. Y en ese grupo me metieron a mí, a Nabil, recuerdo a Jessica, el coro y dejaron a Topo en otro grupo y ese grupo nunca se habló. Yo tengo dos días que no veo que se hable en el grupo. No, si hicieron otro grupo en el que están haciendo su contenido y su vaina, yo no tengo problema. Desde el día uno yo no tengo miedo, yo siempre he tenido valor para yo enfrentarme a lo que tengo que enfrentarme. Todo el mundo lo sabe porque este proyecto que está aquí, este estudio que está aquí, yo lo hice sin ayuda de nadie. Algo que no es cierto porque Nabil, DJ Nabil, dijo que no, que no hay ningún grupo, que no han creado ningún grupo. No hay otro grupo, no hay otro grupo. Esta vez no se ha creado el segundo grupo. Que sepas tú, quizás tú no estás. Cuando ven a ver a mí que me van a botar, me van a sacar de arriba por lo que yo dije los otros días. Cuando ven a ver a mí que me van a botar. Y Dr. Natra le dijo, no te metas, que yo y Santiago Matías nos amamos, somos hermanos y nos entendemos. Esto es entre nosotros dos, dos hermanos que tienen 15 años juntos y que nos queremos arrancar la cabeza a veces, pero nos amamos. Nos amamos. No sé en qué parte de este rollo fue que entró Nabil, que vi que estaba opinando, sin nadie llamarlo. Nabil tiene rato queriendo faranduliar. Te amo, loco, tú lo sabes, tú eres mi hermano, que te quiero mucho, Nabil, pero a usted no fue llamado a esta conversación, bro. Para muchos, este pleito no tiene sentido. Para muchos, Dr. Natra tiene una ñoñería, tiene el periodo, es ñoño de por sí, es raro. Pero no, tiene un sentido, señores. Esto, Dr. Natra no es un loco. Dr. Natra no es una mujercita. Dr. Natra sabe muy bien lo que está haciendo. Y lo voy a resumir todo, no lo voy a complicar más de la cuenta. Lo voy a resumir en una sola palabra. Marketing. Señores, esto no es real, esto es marketing. Hace cinco años estaban haciendo lo mismo, señores. Hace cinco años estaban haciendo lo mismo. Vamos a ver la comparación. Te igualé a mí sin tú haberte lo ganado. Por eso me decías a mí que tú somos compañeros de trabajo. Y Robertico es tu jefe. Yo no estoy celoso de eso. Porque aquí tú eras cabeza de ratón, no cola de león. Y digo que eras porque te estoy despidiendo ahora. No vengas más a los foques radio. ¿Por qué a Robertico yo le digo jefe y a Santiago Matías yo le digo compañero de trabajo? Porque Robertico es mi jefe y Santiago Matías es mi compañero de trabajo, mi socio. Tú sabes que cuando yo voy a la oficina de Roberto, el contrato que me pasan dice talento. Firme ahí. Firme como talento. Y tú sabes que cuando tú me llamaste aquella vez, tú me dijiste a mí que el programa iba a ser 50% para usted y 50% para mí. Eso es ser socio. Yo no soy empleado suyo. En los últimos tiempos, gracias a Dios, el proyecto creció mucho. Tú por fuera, yo por fuera. Ya lo foque radio no era una fuente de ingreso, sino que era ya para mantener la movida, la vaina de la música urbana. Ya llegó un momento en que hablamos, tú claramente me dijiste, ya esto no es para comer, ya esto hay que dejar que fluya y vamos a seguir nosotros en esto para generar los views de YouTube. Y yo, concha, le decía verdad, pero los views de YouTube estaban llegando a tu bolsillo, no al mío. Y por eso yo me pongo para lo mío. No es en contra tuya. Si el lunes 11 tú no pisas los foques radio a las 8 y 50 pm, te retiro mi amistad por año. Esto es entre nosotros dos, dos hermanos que tienen 15 años juntos y que nos queremos arrancar la cabeza a veces, pero nos amamos. Nos amamos. Pero vamos a suponer, a lo foque el vea a Dr. Lata aquí triunfando. Y él, pero él dice, es un pollito mío, por más que sea. Sí, pero esa es una mentalidad más dura. ¿El Dr. Latrun qué? Un pollito tuyo. Al carbón, al carbón. Como ves, ellos tienen ese pleito desde hace 5 años y se repite como un siglo. Es lo mismo que DJ Topo. No estoy diciendo que ellos lo planean, no estoy diciendo que es un guión. Lo que estoy diciendo es que Dr. Latra está consciente, no que ellos se encierran en una habitación, mira, tú dices esto, yo digo esto, no. Dr. Latra sabe y está consciente de que esto no es un pleito, esto es un pleito de mujer, esto es un pleito de marido y mujer. Esto es drama de pareja, esto es marketing. Dr. Latra no lo sabe. Dr. Latra no es loco. Dr. Latra sabe que esa ñoñería no es normal. Dr. Latra sabe que eso es lo que le da sonido. Así se maneja esta gente del medio cuando no hay sonido, cuando no hay nada que hablar, en vez de educar, en vez de darle una charla motivacional a la gente, en vez de hablar seriamente de lo que está pasando en el país, lo que deberían hacer los comunicadores élites del país, te venden mierda. Te venden mierda, sencillamente, te venden mierda y drama, mierda y drama. Y te lo están haciendo desde hace cinco años, señores. Lo único que ha cambiado la cabina, tienen más dinero, son más ricos, están más popiados, pero es lo mismo, el mismo pleito y te lo están vendiendo una y otra vez. Eso es pan y circo, señores. Pan y circo. Yo realmente lo veo como comediante, yo realmente veo a los fuckers como comediante, yo me curo con ellos, pero realmente no se puede tomar en serio a los fuckers radio show cuando hace esta vaina. En serio, ¿y quién mierda se va a tomar en serio? Nabil cuando le regalaron el McLaren a Vitaly, hizo un show. No vuelvo, me voy a quedar el oje de hondo, deberían darme el carro a mí. Dime, Danabil, que está quillado por el McLaren. Un inmaduro, porque cuando yo le di el Rolex a él, que lo devoró todo y se lo arreglé de nuevo, que gasté como 10 mil dólares arreglándole el Rolex para atrás. Él no vino con esa charlatanería. Está quillado el hombre, anunció en la cámara de reconocido que se va a salir del programa de la noche. ¿De la noche? Sí, que se va a quedar. ¿Qué dijo eso? Sí, tengo la prueba. ¿Es verdad? ¿Está arriba el video? ¿Está aquí? Sí, yo te lo voy a enseñar el video. Está aquí. Dijablo, qué ridículo ese tipo, ¿no? Se va a salir. Sí, yo también creo que Nabil debió quedarse con el McLaren. Llegar al edificio rojo con el McLaren. Él se lo merece. Él tiene el logo tatuado el cuello. Él ha dado más para los Fox Radio Show que Vitaly Sánchez. Vitaly, te pega ahora mismo. Nabil tiene trayectoria. Eso se tiene que respetar. Pero eso es otro tema. El tema es que eso, ay, que me duele. Ay, que... Ajá, y en la cabina ese dolor que él tenía cambió de un momento a otro. ¿En serio tú crees eso? Eso fue un show montado también. A los Fox Radio Show yo lo veo más como un stand comedy. Realmente a los Fox se sube a la mesa, empieza a vocear, empieza a insultar la gente. Pero yo lo veo como un stand comedy, señores. Como una vena de comedia. No son comunicadores serios. No son influencers serios. Pero ¿saben algo? Son lo número uno. Porque la sociedad de hoy no es una sociedad seria. No es la sociedad más inteligente. No es la sociedad que consume a los científicos, a los físicos, a los matemáticos. Seamos honestos. Es una sociedad que quiere ver a Tekashi y a Yaelin juntos en una entrevista. Más que ver a un profesional diciendo cómo podemos crear una mejor sociedad. Cómo podemos hacer del país un segundo Dubai. Por eso no me atrevo a decirles no. Ustedes son unos inmorales. Cambien de contenido. No, señores. Si a los Fox empiezas a hacer contenido edificativo. Empiezas a poner muchos matemáticos, muchos profesionales. Señores. Adiós a los Fox. Se joda a los Fox. Pero dime tú qué piensas. En los comentarios. Y dale like y suscríbete al canal. Porque voy a seguir subiendo más videos como estos. Check out. Nos vemos en el siguiente video. Y gracias por quedarte hasta el final. Chau.